Bueno y estamos de regreso para decirles que los guayaquileños nos caracterizamos por ser cuchara brava y así mismo por complacer el paladar sin importar la hora. Así es y Jorge Salazar visitó uno de los tantos establecimientos que atienden hasta altas horas de la noche y ofrecen una opción gastronómica distinta. Veamos de qué se trata para ir. El buen guayaquileño se alimenta después de farriar, también lo hace luego de hacer deportes y si sale con su pretendiente, la chica no come cuentos ya, también se van a cenar. El ser cuchara brava y comer a toda hora y en todo lugar es una costumbre que está arraigada en los habitantes del puerto principal. Eso es lo bueno que tiene Guayaquil, en realidad tú puedes salir a cualquier hora, mañana, tarde, noche, encuentras de toda clase comina. Y en especial venir con mis panas luego de alguna salida, un viernes o después hacer deporte. Propio del guayaquileño, propio del costeño, el marisco, el pescado, nos gusta comerlo fresco, sabroso. Y para muestra de aquello, visitamos uno de los tantos comedores que se caracterizan por ofrecer algo nuevo. Se trata de Cuarto de Libra, ubicado en el norte de la ciudad. Allí conversamos con su propietario y con los comensales. No en todos los barrios, no en todos los sitios, pues podemos encontrar un plato típico y un plato novedoso. Tenemos el plato nuevo, una opción diferente, ya no lo mismo de siempre en las noches. Dígame la verdad, ¿cuántos platos se ha comido esta noche? Y ahí está la evidencia, no puede mentir. Bueno, dos en realidad. ¿Dos platos? ¿Para qué? Si tuviera una barriga más grande, no entraría más. Con opciones como una libra de albacora en cada plato, pescado a la plancha y ceviches de marisco con crema de maní. Es como aquí cautivan a su clientela. La albacora al horno, muy nutritiva, muy buena, deliciosa, algo novedoso que yo en realidad nunca antes había probado. La sazón es espectacular, es una comida sana, nutritiva, una comida equilibrada, más que todo. Y también hay un filete a la plancha, que viene con una ensalada de champiñones muy rica y con patacones. Aparte de eso también tenemos cazuelas, los fines de semana estamos haciendo biches, un biche marinero que viene con camarón, con pescado y con cangrejo. Pues entonces ya sabemos que buscar un comedor abierto a altas horas de la noche en Guayaquil no es nada difícil. Claro, lo difícil es no repetir cuando con estas delicias te encuentras. Todo puede esperar menos el hambre, ¿no? Menos el hambre, definitivamente, menos el hambre. Informó Jorge Salazar.